Detalla una serie de derechos que nosotros hemos considerado que son derechos individuales y la acción popular se caracteriza por la protección de derechos colectivos o difusos. Ernesto Mur, vocal de la Sala Constitucional Primera de la Capital, mencionó que la acción popular presentada por Roberto Gareca fundamentó perjuicios a derechos individuales y no así a derechos colectivos por los bloqueos de las avenidas y calles que se registra en esta región del país por el paro cívico indefinido. En esa circunstancia, este tribunal caracterizado, como tiene que ser todo tribunal, por su absoluta imparcialidad, no puede suplir las negligencias que podrían presentarse las demandas al no haber identificado con precisión de qué manera se estarían vulnerando estos derechos. Y por tanto, el tribunal, luego del análisis correspondiente, ha decidido denegar la tutela impetrada por la parte accional. La audiencia de acción popular se realizó la mañana de este jueves. Dos grupos de ciudadanos llegaron hasta el Palacio de Justicia. Uno de estos, en su mayoría conformada por mujeres, que se encontraba en la puerta principal del órgano judicial, entre tanto el otro grupo, ubicado en la puerta lateral de la calle Bolívar, mismos afines al partido en función de gobierno. A la culminación de la audiencia de acción popular, la policía de manera inmediata formó dos columnas para evitar enfrentamientos entre estos dos grupos. Al final, quienes culminaron con cánticos de apoyo a Paola Mendoza, presidenta del Comité Cívico Femenino, y al accionante Roberto Gareca. Sí, la policía desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, resguarda el tribal departamental de justicia y resguarda también, precautelando por la vida de personas y la propiedad. Sabíamos que había amagos de enfrentamientos desde primeras horas, pero ya la situación está controlada. Paola Mendoza, presidenta del Comité Cívico Femenino, le recordó a Roberto Gareca que los ciudadanos de manera pacífica salieron a las calles a pedir respeto por su voto y en defensa de la democracia. Los bloqueos de avenidas y calles continuarán hasta la renuncia del presidente Evo Morales. Nadie, que quede claro, nadie me va a callar. Y si me quieren callar, pues me tendrán que sacar en un cajón, porque yo he asumido esta responsabilidad, no por mí, porque el día de mañana quiero tener una familia, quiero tener hijos, y realmente quiero que mis hijos vivan en la misma democracia donde yo he nacido. Roberto Gareca manifestó que con la acción popular, buscó evitar enfrentamientos entre tarijeños. Instó a los dirigentes cívicos a velar por los intereses de la población tarijeña. Claro ejemplo, el día de ayer en el puente San Martín, mismas personas afectadas por el vallo fueron por sus propios medios a desbloquearlo. Y eso simplemente es uno de los levantamientos que puede generar este tipo de medidas. Y solo le pido a Dios que no terminemos como los hermanos departamentos en violencia y con muertes.